Bienvenidos un día más al canal de Sargento Sendencia, nuestro canal de coches. Hoy vamos a hablar de dos variantes que tuvo el Golf, bueno el Golf, sí, el Golf propiamente dicho, en Sudáfrica, cuando se dejó de producir en 1984 para el mercado europeo. No es otra que directamente el modelo City Golf, que nació como un modelo derivado de la primera generación, desarrollada por Yoyeto Yuyaro, y que directamente debemos de decir que estuvo 25 años en el mercado sudafricano ininterrumpidamente. En este caso vamos a comenzar hablando de una versión lanzada al mercado directamente en el año 2006, que no es otro que el City Golf 1800 R-Line, que directamente contaba con un motor 1800 de inyección, que rondaba los 122 caballos, llevaba la inyección Bosch Cayetronic, que tan famoso había hecho el modelo, y directamente tenía unas buenas prestaciones, con una aceleración de 0 a 100 en 8,6 segundos, una velocidad máxima de 193 km a la hora, y directamente vemos que tenía un diseño de carrocería bastante peculiar, contaba con un rediseño que el frontal dejaba entrever más a un Golf MK2 que a un Golf MK1, no propiamente dicho, con un logo de Volkswagen bastante más grande en tamaño, unas llantas de diseño que eran muy similares al Lupo GTI que se fabricó en Europa, y directamente solamente contaba con carrocería de 5 puertas, el City Golf. Otra de las peculiaridades de este modelo es que era una variante deportiva, tenía la calandra con su rayita roja, la R de R-Line, unos paragolpes más abombados, tipo Golf MK2, si no tenemos que basar en alguno, y veíamos un diseño más radical, o el más radical que hubo en la primera generación del Golf. Directamente debemos de decir que fue muy popular en ese mercado, y es que esta variante, que tan solo se fabricaron 375 unidades entre el año 2006 y el 2008, contaba con detalles como MP3 en su interior, ordenador de a bordo, elevalunas eléctricos, llantas en 15 pulgadas, que como hemos dicho antes sean las de diseño del Lupo GTI, y otra de las peculiaridades de esta unidad es que directamente nos trasladaba a 1980, lo que pasa con un diseño más actualizado. No podía disponer, eso sí que es curioso, del sistema de ABS, estas últimas unidades del City Golf. ¿Por qué no se decidió importar a otros mercados? Porque directamente no cumplía ningún tipo de normativa como la Euro 5, que era la que rondaba en esa época en Europa, o en otros mercados como los estadounidenses, donde este modelo ya era bastante extinto. Directamente debemos de decir que fue muy popular en el mercado sudafricano, vendiéndose un total hasta el año 2009 de 377.484 unidades desde el año 1985, que es el año que se había comenzado a producir. Vemos también unos pilotos de nuevo diseño desarrollados por Gela, doble cola de escape trasera, la tapa de combustible también tenía como tonos cromados, un alerón de nuevo diseño, y vemos una línea lateral en la forma que hace el palo de golf, que directamente acentúa más las líneas de la carrocería, los retrovisores pintados en el color de la carrocería, otro detalle del modelo. Era un modelo que en su país de origen, en Sudáfrica, pues no tenía muchos rivales como tal, pero sí directamente pertenecía a la gama Volkswagen y cabe destacar que era el modelo más vendido de la marca. Pensar que este modelo tuvo que convivir directamente con el Golf MK5, que era el que por entonces se vendía directamente. Entonces es peculiar que esta primera generación, el MK1, conviviera directamente con el MK5, que era mucho más evolucionado tecnológicamente, mucho más equipado, motores más eficientes, prestaciones mejoradas, es lo que digo, el precio era realmente muy barato, porque pasado el cambio eran 12.000 euros, y por 12.000 euros tenías un verdadero compacto, al más estilo ochentero, y que tenía muy buenas prestaciones. Directamente cabe destacar que no muchos fabricantes en el día de hoy hacen este tipo de variantes. También es verdad que aquí en Europa, con el tema de las emisiones, están más restringidos también. Y ya no solamente con el tema de restricciones, sino también con el tema de la seguridad. Pensar que este modelo, cuando salió en el año 74, no tenía apenas seguridad, ni pasiva ni activa, tenía muy pocos elementos de seguridad. Entonces, por razones lógicas, en Europa no se comercializó. Volviendo al tema de este modelo, pues también contaba con otras curiosidades, como supongo el cambio de marchas, que directamente también tenía ese color rojizo, y que nos recordaba directamente al MK3, por ejemplo, los cosidos en rojo, de la funda que era en cuero. Directamente los asientos también iban cosidos en rojo, por ejemplo. Y tenía un salpicadero que era como, que veréis en imágenes más adelante, como el Skoda Faya de la primera generación. Pensar que en Sudáfrica se conduce por el lado derecho. Entonces, directamente, destaquemos que el interior está pensado para ese mercado en exclusiva, y tiene pues algunos elementos que vemos muy raros en Europa. Como digo, se mejoraron un poco las calidades, la insonorización del modelo. Vemos elementos más modernos, como las monetas, que son más parecidas a las del Golf MK2. Y es que este modelo nació precisamente para luchar en el mercado sudafricano contra el Golf MK2, que era el que se vendía hasta ese momento, y que directamente quería robarle alguna venta. Porque los sudafricanos acogieron muy bien al modelo MK1 del Golf. Y ese fue el motivo básico por el cual decidieron continuar fabricando el MK1 y directamente vender el MK2, ¿no? Lo que pasa es que, claro, primero pasó el MK2, luego el MK3, el MK4, hasta que finalmente coincidió con el MK5. Y diría que por fechas coincidió también con las primeras unidades del MK6. Con lo cual, cabe destacar que es bastante raro, ¿no? Un coche que tenía ya una serie de edad que coincidiera con su evolución directa, ¿no? Eso a día de hoy, como decíamos, no pasaría. Los colores de carrocería contaban con un rojo tornado, el plateado que vemos en las imágenes, y también tenía un color negro que era bastante peculiar y que acentuaban sus líneas, sobre todo, ¿no? Otra cosa que cabe destacar es que directamente esto es lo que ayudó a continuar mejorando para el mercado sudafricano y sacar otros modelos que pudieran tener un precio competitivo y que se pudieran vender allí, ¿no? Por ejemplo, este coche pues compartía el mercado con el Golf MK5, MK6 que hemos dicho, el Volkswagen Polo, que existía su variante Classic, el Volkswagen Passat, como es lógico, el Volkswagen Faetón, que llegó a coincidir con él en el mercado sudafricano, el Amarok, el Touareg, y luego las Volkswagen comerciales. Con lo cual, claro, entrar a un concesionario sudafricano en la época y encontrarse este tipo de modelo, pues debía resultar curioso, cuanto menos. Otra parte, debemos de decir que otro detalle a tener en cuenta es que tuvo muchas más versiones. Este City Golf, ¿no? Que vamos a escribir. Vamos a hablar, pues, de ese R-Line que estamos hablando y otra variante que lo haremos más tarde. Era un diseño simple, ¿vale? Con elementos de otro grupo VAC, como comentábamos, pero simple a fin de cuentas, ¿no? Y es que directamente era un vehículo polivalente, sobre todo, ¿no? Cuesta decir esto porque, claro, teniendo en cuenta la actualidad o sus rivales de época, ¿no? El score, el horizon, el Fiat Ritmo, ¿vale? O el Ronda en España, por ejemplo. Cabe destacar que ninguno de estos tuvo tanta continuidad como este gol, ¿no? Que nació siendo el tipo 17 y que a la vez que fue desarrollándose directamente en la línea del tiempo, pues, fue cambiando, fue modernizándose, incluso equipando motorizaciones y acabados, que sería más curioso de versiones siguientes, ¿no? Como puede ser el caso del Golf MK2 que hemos comentado, que es que el frontal es casi idéntico si miráis un Golf MK2 o el Golf MK3, ¿no? En su parte interior. Renovó el mito Volkswagen y la verdad es que yo creo que si a día de hoy hiciera un restomod de este modelo, podría tener ventas. Podría tener ventas por el simple hecho de que sería un hatback por menos de 4 metros, que es lo que medía, y que podría ser muy interesante en el mercado que estamos actual, ¿no? Por otro lado, pues sí que se vería viejuno, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora estamos en una época que sí que los restomod es lo que más llama la atención, ¿no? Coches antiguos que le meten un interior y un equipamiento de modelos nuevos o incluso los convierten en eléctricos. No sé, esto también me gustaría que me dejara en los comentarios a ver qué opinabais sobre este tema, ¿no? Es un tema que para debatir puede tener bastante fundamento, por ejemplo. Ya vemos, sus líneas simples, sus acabados simples, pero sin tener o perder esa deportividad que tenía el primer modelo de Golf y que era la base que un día creó Giorgetto y Yarrow para Volkswagen, ¿no? Sabieron reinventar el mito directamente, porque si vimos la línea lateral, pues sí que recuerda más al Golf MK2, por ejemplo. cogieron un MK2, lo mezclaron con un MK1 y el resultado fue este, ¿no? Sacaron un producto más polivalente, mejor acabado, mejor equipado y a un precio muy competitivo para el mercado. Entonces, directamente tienes un producto fresco, aunque siga teniendo esa línea tan antigua o tan desfasada, ¿no? Directamente la lástima es que no sacarán la variante de tres puertas de este modelo, ¿no? Porque hubiese sido bastante peculiar el Golf, el City Golf de tres puertas, ¿no? Sobre todo pues en esta variante es que la más popular fue la plateada, como estamos viendo en las imágenes y directamente sobre todo las yatas me encantan porque el lupo GTI es uno de mis coches favoritos y le da otro toque al modelo le da otra sensación otra virtud, ¿no? Dicho esto vamos a mencionar que en su parte interior contaba con el salpicadero de Skoda Fabia que comentábamos antes vemos unos controles o unos mandos muy similares a los del Skoda Fabia con esa iluminación verde unos pedales míticos en el grupo Volkswagen provenientes del Audi TT el Pomo que hemos dicho antes del Golf que se parecía bastante al Golf MK3 y un volante que sería extraído directamente del Volkswagen el lupo de 3 litros TDI ¿no? una de las mejores variantes del lupo vemos también unos unos bandos de iluminación muy grupo VAC de los años 90 y principios del 2000 y directamente nos trasladan a un modelo más actualizado ¿no? por afuera quizá no tanto pero por dentro sí que vemos un modelo más actual y el cual nos hace ver que tiene un ADN completamente diferente a su antecesor ¿no? también porque como digo las 377.000 unidades que se habían vendido del modelo pues hizo que se fuera desarrollando más durante el tiempo e incluyendo nuevas mejoras ¿no? claro el R salía con la virtud de crear un hermano pequeño del Golfo R32 no en prestaciones porque no se asemejaba a este en nada pero sí teniendo un ADN exclusivo y deportivo ¿no? dicho esto evidentemente el Museo de Svorsburg conserva una unidad directamente en el museo para que todo aquel que vaya a sus instalaciones pueda visualizarlo directamente y pueda ver este modelo ¿no? por otro lado debemos de decir que el City Golf estuvo en producción nada más y nada menos casi 25 años ¿no? desde 1985 hasta el 2009 que dejó de comercializarse ¿no? esto nos hace ver que directamente fue un modelo muy querido en en Sudáfrica aquí podemos ver las diferentes evoluciones ¿no? el Golf del año 78 luego vemos un City Golf del 85 en color rojo y vemos un MK1 del City Golf que este en este caso sería el Limited Edition que es la siguiente versión que vamos a hablar que ya era el fin de la despedida de este modelo ¿por qué digo el fin? pues porque de este se fabricaron tan solo mil unidades llevaba un motor 1600 de 100 caballos directamente solamente se vendía en azul o negro como curiosidad y se vendía también evidentemente solamente con 5 puertas como hemos comentado antes porque el City Golf solamente existía en 5 puertas tenía unos elementos bastante curiosos este modelo y es que directamente para el City Golf Limited Edition hicieron algo muy similar vemos un interior que también lleva el volante del Lupo 3 litros por ejemplo un poco de marcha más simple con la peleta de Golf y es que a nivel una tapicería más de tela el otro era en cuero también el cuadro era bastante diferente en esta versión por lo que podemos ver y era más enfocado a dar salida a esas últimas mil unidades del modelo a un precio irrisorio que salía por 10.280 euros como pasaba con el City Golf R-Line que hemos comentado antes con el motor 1800 pues este solamente podía equipar MP3 ordenador de a bordo elevalunas eléctricos llantas en 15 pulgadas que también eran las del grupo GTI una evolución de estas y directamente pues como curiosidad también tenía los anagramas laterales que ahora veréis a continuación que tenían el logo del Golf la silueta del Golf MK1 poniendo el número de unidad directamente que era que daba esa finalidad al modelo después de casi 25 años en el mercado ¿no? ¿por qué se sustituyó este modelo? pues me diréis pues directamente fue por motivos de emisiones por motivos de seguridad tanto activa como pasiva que ya no cumplía este modelo ¿no? porque era un modelo bastante desfasado como decía no podía incorporar ni ABS lo que sí que vemos es una evolución lógica ¿no? si comparamos el Golf MK1 como ha salido originalmente luego comparamos el City Golf nacido en 1985 y luego comparamos el City Golf Limited Edition que salió pues casi bien entrado en el 2010 vemos diferencias bastante significativas entre los tres y vemos que en 35 años desde el lanzamiento de la primera generación el Golf pudo evolucionar mucho ¿no? en este caso el City Golf Limited Edition vemos que su calandra contaba con un color blanquecino alrededor con los dobles faros que es algo típico de estos Volkswagen unos paragolpes estrechos como tenía las primeras generaciones del Golf MK1 y MK2 en sus variantes más básicas vemos también unas líneas cromadas que rodean su lateral y vemos también unas franjas laterales que van en la zona inferior que acentuaban el modelo como decíamos solamente existió en azul y negro aquí lo vemos con el tapacubo central del GTI ¿no? por ejemplo que queda más más completo y la verdad es que la apariencia es otra ¿no? algunos salieron con faldillas traseras originales que ponía la palabra City y sobre todo lo que más llama la atención es ese logo grande de Volkswagen en la parte frontal ¿no? y esa calandra de Golf MK2 implantada en un MK1 ¿no? si vemos el lateral y ahí como decíamos pues debajo del intermitente de la aleta vemos la chapa identificativa con el número de unidad no tiene una carrocería tan evolucionada como el el R-Line ¿no? pero sí que es verdad que este modelo pues cuenta con un diseño muy atractivo y lo hacía también muy capaz ¿no? también es verdad que lo separaban casi 2.000 euros de diferencia entre uno y otro y eso era un precio bastante significativo por eso mucha gente optó por esta unidad que directamente les recordaba otra época del City Golf en el mercado sudafricano y que directamente pues era un aire fresco de despedida para el modelo más popular de Sudáfrica ¿no? donde tienen un mercado que es bastante peculiar ¿no? como veremos en futuros vídeos directamente debo deciros que me gustan sobre todo esos pilotos traseros que le acentúan la forma a las líneas del Golf MK1 y la antena en la parte trasera del techo como ya era una actual pues en todos los Volkswagen que se vendían solo en la época del 2009 2010 otro detalle a tener en cuenta es que esto sirvió pues para hacer unas cuentas ventas Volkswagen ¿no? sobre todo a nivel global pensar que cada mercado pues tiene sus peculiaridades y el sudafricano no iba a ser menos ¿no? su modelo estrella era City Gold pero como comentábamos pues tenían otros modelos que también daban rentabilidad al producto y donde sobre todo es un mercado que la de línea es lo que manda ¿no? pues aquí en este caso lo que mandaba era el hatback con un precio bastante contenido y que directamente pues quedaba muy bien ¿no? ese MK1 Limited Edition en la parte posterior del coche pensar que claro el escarabajo fue el antecesor del Golf MK1 y claro esto también tenía una repercusión bastante importante ¿no? porque es uno de los modelos más vendidos de Volkswagen sin lugar a duda fabricado hasta el 2003 en México las últimas unidades y y este Gol pues le seguía el paso ¿no? porque el Gol ya claro había superado en esa época las 21 millones de unidades vendidas que había realizado el escarabajo convirtiéndose así en el Volkswagen más vendido de la historia que a día de hoy conserva todavía sin título ¿no? curioso curioso cuanto menos vemos también ese intermitente lateral transparente que era más común ¿no? porque los frenos lo llevan en color naranja y esos ensanches del paso de rueda que acentúan la carrocería como decíamos todo ello en conjunto pues hacen un coche dinámico elegante deportivo y el cual pues quizá hiciera que los sudafricanos se decantaran por él ¿no? porque el precio también es es un requisito mínimo ¿no? a la hora de comprar el coche y el precio de este vehículo como hemos comentado era un precio bastante competitivo cuanto menos esta última unidad al menos la unidad 1000 se llevó directamente al museo de Bostur para recordar que otros tiempos fueron mejores y que directamente se había fabricado 1000 unidades del último City Golf dejando así una carrera de casi 25 años en el país sudafricano y consiguiendo esas 377.484 unidades que directamente sumaron ventas durante más de dos décadas a la marca y que directamente pues acentuaban la respuesta comercial y la entrada comercial de la marca en Sudáfrica y construyendo una gran fábrica que ayudaría a fabricar otros tantos modelos y y que tendría tanta popularidad en el país ¿no? porque cada país tiene sus requisitos y si querías entrar en estos países para vender productos pues tenías que fabricar localmente ¿no? esto fue uno de los casos y directamente yo creo que podríamos considerar que este City Golf pues en muchas calidades superó al MK1 original y que peculiarmente evolucionó también el diseño del MK1 original ¿no? dándole un aire más fresco actualizando el producto y dando un enfoque más más realista acorde a la situación del país y a lo que querían vender directamente en Volkswagen Sudáfrica ¿no? en la actualidad debemos de recordar que la fábrica Ford de Sudáfrica pues se fabrica por ejemplo la Maroc actual ¿no? de la nueva generación eso quiere decir que directamente pues muchos se quedan allí localmente por el éxito de ventas que Volkswagen consiguió en el país décadas atrás precisamente por ejemplo por las ventas de este City Golf del Polo Playa que hablaremos próximamente que era derivado del Seat Ibiza de segunda generación y de otros modelos como podría ser las Pickup del principio de los 90 que tenía Volkswagen en su catálogo de ventas ¿no? porque como digo pues cada mercado tiene su peculiaridad y no iba a ser menos el sudafricano ¿con esto qué quiero decir? pues que directamente son requisitos básicos para poder cosechar ventas y poderte instalar en un país y que seas número uno como marca mundial ¿no? esto lo tiene por ejemplo pues tanto Ford como Volkswagen en el mercado sur sudafricano ¿no? que no lleva tanto la atención como otros modelos aunque Sudáfrica sí que debemos decir que como otros muchos países se ha convertido en un referente en la fabricación de modelos sobre todo europeos debido a que allí tienen una gran acogida por ejemplo con esto con esto quiero ya terminar el vídeo directamente recordaros que quiero agradeceros vuestra participación vuestros likes que os suscribáis sobre todo al canal y atreváis la campanita si queréis ver más vídeos y queréis colaborar de otra forma con el canal ¿no? como hizo Juan Corbacho por ejemplo hace semanas prestándome fotos de su vehículo para que yo hablara abiertamente de ese modelo de las características que tenía kilometraje y cómo había llegado a su vida ¿no? con esto también pues quiero acabar con estas imágenes que estamos viendo del City Golf y deciros que os deseo una feliz centra de semana cuando veáis este vídeo que disfrutéis mucho y que lo disfrutéis sobre todo adiós que lo disfrutéis